Es su primera visita aquí. Puerto Rico ha estado durante mucho en los últimos años. Heredia María, la magnitud de 6.4, la COVID-19, y luego Fiona. Puerto Rico es un lugar fuerte, y los puertoricos son personas fuertes, pero incluso así, tienes que tener mucho, y más que necesitas, y no tienes la ayuda en un tiempo. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando a Pelotadura. Les presento rápido el estado de situación, sin duda alguna. Tiene que ser, y está dirigido, básicamente todo el programa de hoy, a analizar la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Puerto Rico, junto a su esposa, y también el equipo de trabajo que lo acompañaba. Vamos también a analizar los anuncios importantes que hizo el presidente, y cuántos de estos anuncios, o cuántos de estas promesas, nos pueden sacar del hoyo, y nos pueden de verdad ayudar a terminar la reconstrucción de Puerto Rico, que es lo importante. Biden llega a Puerto Rico, y antes de salir de la Casa Blanca, hace la siguiente expresión. Vamos a ver, dice, voy a Puerto Rico porque no han sido atendidos adecuadamente. Fíjense que planteamiento, él sale de la Casa Blanca, dobla inmediatamente a donde está la prensa, no sé si tienen los visuales para ponerlos inmediatamente, entra al área de la prensa, e inmediatamente hace estas declaraciones. Ahora, vamos a ver un poco algunos de los compromisos fundamentales. Primero, 60 millones de dólares que está invirtiendo el presidente. Dice él que este dinero, él lo va a usar, quiere que lo utilicemos en Puerto Rico para seguir mitigando, y para seguir tratando de fortalecer a Puerto Rico con las inundaciones, con los vientos. Hay 60 millones adicionales para el país. Pierluisi le hizo el siguiente pedido, le pidió que extendiera por 180 días más el estado de emergencia para que FEMA pueda seguir cubriendo el 100% de los gastos que tiene Puerto Rico, y Biden le contestó que no tenía problema alguno con ese pedido que le hace el gobernador. Y asegura, Biden asegura, que cada dólar que se le asignó a Puerto Rico a través del Congreso de Estados Unidos, le llegue a nuestro país. Ahora bien, hay un anuncio que me parece a mi juicio, y lo vamos a discutir con nuestro equipo hoy, es el anuncio más importante, que es este que está aquí ahora, que es el nombramiento de Jennifer Granhold, que es la secretaria de Energía del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Esta señora ha sido designada por el presidente de los Estados Unidos para que supervise la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. Y me parece que es una gran noticia porque es un recurso muy poderoso que le están dando una encomienda adicional, pero en este caso es la reconstrucción, la supervisión de la reconstrucción del sistema eléctrico. Todos estamos insatisfechos en la forma en que se ha reconstruido el sistema o cómo va esa reconstrucción, y ahora ponen un cuarto bate, una mujer que es muy, pero que es muy poderosa, miembro del gabinete del presidente de los Estados Unidos, a supervisar ese proceso. ¿Dará resultado? Bueno, ese es el tema hoy, y arrancamos a jugar pelotaduras. Bueno, mis amigos, bienvenidos aquí a Jugando Pelotaduras. Gracias por su sintonía. Día interesante, día histórico en Puerto Rico. ¿Cómo nos beneficiamos? Vamos a analizarlo inmediatamente. Aquí está el equipo de los lunes, don Alex Delgado, Denise Pérez. Saludos a los dos. Buenas noches, Felinán, Denise y a los amigos televidentes. Buenas noches a ambos y buenas noches a todo el pueblo de Puerto Rico que nos ve. Pues imagino que vieron la llegada y están locos por hacer preguntas, hacer sus comentarios, sus análisis. ¿Qué les pareció? De hecho, estaba viendo una foto muy interesante de cuando llegó Obama a Puerto Rico. Pues tú y Mili Ventes fueron periodistas seleccionados en aquel momento. ¿Qué te parece aquel momento que sugeste? Bueno, en aquel momento, pues ya, yo creo que ya esta tercera visita a un presidente en aproximadamente 10 años, pues ya como que la expectativa no es tanta como en aquella ocasión cuando vino el presidente Obama y habían transcurrido cerca de 50 años que no venía un presidente en funciones a Puerto Rico. Así que yo creo que ese es el contraste mayor. Ciertamente también en aquel momento eran circunstancias totalmente distintas. En esta ocasión, el presidente visita por la situación de emergencia del impacto del huracán. En aquel momento era una visita más política. Feliz, feliz. No había emergencia, no había desastre en ese sentido. Así que creo que esos son los contrastes para mí. Sí, Denise. Yo trabajé en las dos visitas de Barack Obama aquí en Puerto Rico. Cuando vino el candidato y cuando vino el gobernador. Cuando vino la campaña presidencial y cuando vino como presidente. La logística, los movimientos de la logística de los viajes presidenciales son drenantes hasta la mes, o sea, drenantes, bien drenantes. Cada cosa que se escoge, cada ruta que se escoge, todo el mundo quiere hablar para su lado, todo el mundo quiere que visiten a su pueblo, todo el mundo quiere que visiten su proyecto. Y hay una cosa que pasa en Casablanca. La gente que trabaja en Casablanca tiene una facilidad para decir, I understand. Y después mandarte un email con lo que quise hacer, punto. En aquella ocasión Obama la última vez vino por cuatro horas. No fue un viaje tan largo como la gente ha estado criticando ahora, que ha sido dos horas y media. Vino por cuatro horas. Donald Trump estuvo cinco. Son circunstancias muy diferentes. Me parece a mí que Biden puso una regla muy diferente a la medio cantinflada que fue ese viaje, yo diría, de parte del presidente Trump. Esto fue una cosa más sobria, más serena, con script, con papel y sin tontería. Bueno, el tema del asunto de Donald Trump tirando el papel. Si no era el papel toalla. Oye, ya mañana vas a ver algunas notas sobre lo que hizo Biden, o la esposa de Biden con algunos miembros del gabinete, cuando estaban llenando las bolsitas de los alimentos que le iban a entregar a la gente. Bueno, pero eso es el segundo tema. Realmente la pregunta para mí es, era venir a conocer de primera mano la situación. Porque yo lo hubiese entendido si le hubiese ido a alguna zona afectada. Pero realmente lo más lejos que estuvo fue a dos, tres minutos del aeropuerto. Pero también esas cosas no se ven aquí en el field. Hay un trabajo previo, unos briefings previos, que ahí es donde se explica todo. Aquí, pues realmente tú vienes muy poco tiempo. Por eso es una visita con mayor peso político que otra vez. ¿Qué dice el doctor? Aquí está el exgobernador de Puerto Rico, don Alejandro García Padilla. ¿Cómo está usted? Encantado de estar aquí con ustedes, con CSTRE y con el país, por supuesto. Está el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, don Ángel Sintón, el ex representante de Sintón. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Privilegio estar aquí en casa de nuevo. Qué bueno. Y está el senador Carmelo Ríos, secretario general del PNP. Carmelo, bienvenido. Gracias a ti y un saludo añadido en Carmelo, como siempre, bendición. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo analizan esta...? Le quiero dar un espacio para que analice un poco la llegada del presidente y después entramos en los detalles. ¿Cómo lo ves tú y lo comparas con...? Varias cosas y un poco tomándolo con el análisis de ustedes, Feridano. Es una visita, en primer lugar, para demostrar empatía, para demostrar, ok, los escuché, sé que están teniendo este problema y voy a atenderlo. Además, es un mensaje a su gabinete, es un mensaje a su gobierno. Fíjate que las promesas y los esfuerzos que el presidente ha manifestado que haría desde la Casa Blanca, de que cada dólar llegue a Puerto Rico, llegue a su destino, un poco es porque sabe, decía Denise de los briefing, decía Alex de conocerle primera mano la realidad, es para demostrar que sabe. Yo sé que el dinero que hemos enviado no está llegando a donde tiene que llegar. Número uno. Número dos, no estaba lleno de lechos en la tarima, estaba lleno de cables, de rollos de cables de energía eléctrica. No había... Y generadores en la parte de la ciudad. Y no había banderas detrás, había generadores. Está diciéndole a los puertorriqueños y a su gabinete... Vine a trabajar aquí. Aquí hay un problema... Este es el problema. ...de que el dinero no está llegando y aquí hay un problema de generación de energía. Entonces, al jefe... Yo fui jefe de agencia. Al jefe de agencia, que su jefe, que el presidente en este caso, que el gobernador en mi caso, dice en un mensaje, tenemos que hacer tal cosa. Al otro día tú llegas a la oficina a decir, ¿cómo yo hago que eso suceda? ¿Qué está en mi departamento para que eso suceda? El presidente Biden, cuando era vicepresidente, conocía muy bien el tema de Puerto Rico y nos ayudó mucho con el tema de Lufthansa. Y es una persona que ha estado visitando Puerto Rico hace 30, 40 años. Yo puse en redes, en mi red de Instagram, una foto de él con Hernández. Hernández Colón. Sí. Hernández Colón como... En el 76, creo que fue. Imagínate tú. Entonces, en ese sentido, conoce bien el país. Y yo creo que es un mecanismo de demostrar empatía, de demostrar aquí estoy y de decirle un mensaje a su gobierno, al gobierno del presidente. Esa foto, exactamente. Yo soy el de la izquierda, mentira. Decirle a su gobierno, tenemos que hacer cumplir esto. ¿Cómo lo veas, Ángel? Bueno, mira, voy primero a hacer una breve salvedad que es importante, ¿verdad? Como presidente del Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico, creo que hay que entender que en momentos de emergencia y necesidad, la gente va primero que la política. Así que bienvenida al presidente Biden. Incluso que no sea el mismo partido en el que yo milito a nivel nacional. Segundo, mirándolo de mayor a menor, pues yo creo que ciertamente siempre es positivo que el presidente de Estados Unidos nos venga aquí al territorio, porque estos dos huracanes atacaron a Puerto Rico, a República Dominicana, a Cuba, a Florida, a Bermuda, a Jamaica. Y el presidente de Estados Unidos solamente viene a Puerto Rico y a Florida. No va a Cuba, no va a Bermuda, no va a República Dominicana. Así que somos territorio, pero qué bueno que somos ciudadanos americanos, porque el presidente viene aquí porque somos ciudadanos americanos. Dicho eso, hay otro planteamiento. Viene aquí también, porque él tiene una situación sumamente importante en Florida en noviembre en la elección de medio término. Y el voto puertorriqueño en la última ronda votó mayoritariamente republicano en Florida. No votó demócrata. Así que alguien le tiene que haber dicho, si usted quiere lograr algo políticamente en Florida, tiene que pasar por Puerto Rico primero. Eso es, dos y dos son cuatro. Dicho todo eso, creo que como presidente cometió dos errores. Y esto con mucho respeto, porque de nuevo, qué bueno que vino como quiera. ¿Cuáles son? El primero, abrazar a Nidia Velázquez es un grave error. Y es bien sencillo de entender. Yo discrepo. Bueno, fantástico, pero es que Nidia Velázquez no es legisladora de Puerto Rico. Vamos a verlo cuando tenga la postura. Nosotros no votamos por ella. Ella no es nuestra congresista. Espera, ahí está, ahí está. Ella no es nuestra congresista. Pero es la congresista de los puertorriqueños que viven en Nueva York, que son los que le importan mucho más a... Fantástico, pero si él quiere hablar con los de Florida. Es con Jennifer que se tiene que abrazar. Porque en Florida, la que es reconocida es Jennifer, no Nidia Velázquez. Pero es republicana. Sí, pero no importa. Tú estás buscando ese voto para noviembre. Es un grave error político. Pero si el mensaje es para ayudar a los candidatos demócratas, es a Nidia Velázquez quien debe abrazar, no a Jennifer González. Vuelvo y te repito, es un error. Es un error. Es que hay que conocer la política de Florida. Yo conozco la política de Florida. El puertorriqueño de Florida, aunque mayoritariamente republicano, sigue a las figuras de aquí. Se conecta con Puerto Rico, no con Nueva York. Nidia Velázquez es ajena a la política puertorriqueña y ajena a la política de Florida. ¿Cuál es el segundo error? El segundo error, no tener nada concreto. Hablar de 60 millones, bendito sea Dios. Estamos hablando de que en el cuatro año anterior sumamos más de 55 billones de dólares que están en el pipeline. ¿Cómo él llega aquí y habla de ese... Digo, fantástico, muchas gracias, siempre son necesarios. Pero yo pensé que iba a hablar de que iba a haber una asignación especial de 500 millones por infraestructura a corto plazo. Sé que Carmelo difiere de ti, está en la posición de Alejandro, pero con relación a Jennifer y Nidia, pero vamos a ver. No, no, mira, con mucho respeto. Primero que no son 60 millones. Eso es algo que yo he escuchado, que he repetido en varias ocasiones. Aquí hay más de un billón de dólares en daño que a través de FEMA, una vez los municipios compran con sus requisitos de establecer cuándo ha sido los daños, entra y se añaden a los más de 70 billones que tenemos. Así que 60 millones es el anuncio que él hace específico junto a uno que ha pasado por el lado de radar, que es que, mire, en vez de 30, 60 días para reconstrucción del eléctrico, vamos a 180 días. Esos son millones adicionales. Pero esto no se puede medir en millones adicionales. Es lo que vamos a hacer y lo que le están viendo el mensaje de reconstrucción, de que no los vamos a dejar solos, de que sabemos que no hemos cumplido con la promesa. Se está refiriendo a la pasada administración, obviamente, de Donald Trump, donde el dinero se asignó, pero no llegó. ¿De quién es la culpa? Bueno, pues hay gente que se juega en la bolita de quién la pasa aquí y allá. La verdad es que FEMA ha sido ineficiente, no tan solamente en Puerto Rico. Hablen con la gente de Luisiana. O sea, 12 años después, todavía hay gente que no ha podido volver a sus casas y comunidades que no volverán. En el caso de Puerto Rico, yo aprecio que hice una visita a lo que le hice a un stand-alone. Ese montó en su avión, llegó aquí a Puerto Rico, tuvo tres horas en Puerto Rico y se fue. Él pudo haber hecho una visita múltiple, de llegar a Orlando, de llegar a Tampa, pero no. Decidió venir aquí. Y eso es lo que quiere decir, Felina, es bien sencillo. A él le importa Puerto Rico. Y yo lo vi hace dos semanas, tres, en una gara congresional del Congreso of Hispanic. Allí no había un libreto. Y le dedicó cuatro minutos a Puerto Rico. O sea, que es algo que él lleva. Eso es pre-huracán, dichosa de paso. Pero en lo que plantea este Ángel, vamos a pensar lo que él dijo. O sea, todo este montaje, todo este operativo, llegar hasta acá, hasta Puerto Rico, todo este revolución. Y hizo, el anuncio para mí más importante es el de la Secretaría de Defensa, meterse en el tema de energía. De energía, de energía, de energía, como tema central, que es un tema. Pero aparte de eso, los 60 millones, los 180 días, que no es un anuncio de eso, los pidió el gobernador y él dijo que no tenía reparo con eso. La paralización de la ejecución de hipotecas a más de mil higresidencias hasta 12 meses. Lo que tiene que ver entonces con el desarrollo... Asegurar que cada dólar le llegue a Puerto Rico. Esa para mí es la más importante. Por eso. Te voy a decir por qué. Y, ajá, pues dime. Te voy a decir por qué. Con el dinero que se le ha dado a Puerto Rico en los últimos seis años, da para construir otro Puerto Rico. Le podemos hacer un segundo piso al país. No, no da la idea a alguno por ahí. Pero se puede volver a hacer la red y tanto más. El problema es que el dinero no llega. Por eso. O sea, que para mí garantizar que el dinero llegue y se ejecute, lo que Ángel dice en el pipeline, parece que esa es la madre de los pipelines. Porque no acaba de llegar. Lo metieron por el pipe y no acaba de llegar. Esa es la culebra. Esa es la culebra de la alcaldía. Pero para terminar sobre ese tema, tengo que hacer una pausa sobre ese tema. Ese es el anuncio del presidente hoy. Sí. Ese es el anuncio. Pues vamos a ver la prueba. Y por ahí vienen los fondos de Medicaid que en noviembre, si no cumplen, estamos en Medical Cliff. Como diría José Luis Dalmau, qué bueno de Lela. Sí, porque estamos en Lela. Porque estamos en Lela, por eso es que estamos mendigando la democracia. Qué bueno de Lela. Y tenemos que contratar gente para que nos representen. Qué bueno de Lela. Pero hay gente que se conforma con cualquier cosa. Al final del día... ¿Y tú eres el PNF? No, no. Y estadista. Y lucha por la igualdad que tú no quieres. Tú no pones a la igualdad. No, no, al contrario. Pero al final del día, aquí lo que tenemos es no menospreciar que esto es un presidente electo que llegó aquí y que le ha dicho a los puertorriqueños, yo creo que no los hemos tratado correctamente y no los vamos a abandonar. Eso, para mí, va por encima de cualquier línea partidista. Vamos a hablar cuando regresemos a la pausa con una persona que estuvo allí. Estaba el gobernador, estaba la comisora del residente, estaba Nidia y estaba él. Vamos a ver si está tan satisfecho como están ustedes de esa visita que hace el presidente. Voy con Yailin y regresamos con más preguntas y con el panel. Así es, Ferdinand. Tenemos mucha más información por discutir porque mientras unos recibían al presidente, otros se tiraron a la calle junto a su pueblo a exigir que se les reconecte, ¿verdad? Y se les dé luz a sus municipios porque ya no aguantan más. De eso hablamos en breve. Ahora pausamos, pero regresamos enseguida. Bueno, seguimos analizando la llegada del presidente Biden a Puerto Rico. Estoy con un panel aquí muy interesante de demócratas y republicanos, el exgobernador, el presidente del Partido de la República de Puerto Rico, Carmelo Río, conversando un poco sobre... Haga una aclaración ahí porque parecía que me pusiste presidente. No pusiste coma. Sí, no pusiste la coma y parecería que Carmelo Río, presidente del Partido de la República... Y si bien Carmelo a veces actúa como republicano, el presidente es ángel. Es ángel. Y Alejandro y yo fuimos los co-chairs de la campaña de Biden en Puerto Rico. Dos de los cuatro. Pero éramos dos, de España vimos dos más. Ya los iluminaré más adelante. Seguimos. Muy bien. ¿Cómo que haces? ¿Que no hay republicano bueno? ¿Cómo es? Dilo tú. Mi marido dulce. Eso dices tú. Ay, Dios mío. Entrando de lleno al tema de lo que deja esta visita, ¿qué puede hacer desde mañana el gobierno de Puerto Rico para empezar a esforzar cosas distintas que puedan impulsar todo lo que está atrasado en el país? Cambiar la empresa privada que tiene el corte descontratada, que le hace la vida imposible a Laboy y a su equipo de trabajo que es bueno. Laboy y yo no somos del mismo partido. Tenemos, yo he discrepado de algunas decisiones que él tomó cuando era secretario, cuando el proyecto del arroz, por ejemplo, que es una locura haberlo eliminado. Pero en la compañía privada que tiene el corte descontratada para evaluar los proyectos de los municipios, es un desastre natural, categoría 5. Recuerden que... Déjame un momentito, que tengo ya el alcalde de Ponce y no quiero perderlo porque por el problema de la señal. Alcalde Luis Elizalde, saludo, bienvenido. Saludo, buenas noches al panel y a ti, Ferdinand, y al equipo de trabajo. Alcalde, cuénteme, usted estuvo allí, una de las pocas personas que estuvo, que pudo saludar al presidente, fue usted. ¿Satisfecho con la visita? ¿Hay algo que le haya dicho el presidente directo a usted que podamos destacar? Pues mira, una de las cosas que... Estoy satisfecho con la visita del presidente. Yo creo que el objetivo aquí era, por lo menos este servidor, cuando tuve la conversación con él, le dije que los procesos tenían que ser acelerados, que la ayuda tenía que llegar, que teníamos secuela de huracán María, terremoto, y que ahora con esta experiencia de Fiona, se tenía que ver la celeridad de los procesos de la ayuda a que llegara directamente a los residentes ciudadanos americanos puertorriqueños. Y yo creo que él entendió el mensaje. Él lo primero que me dijo era que él estaba preocupado por la situación de Puerto Rico y por eso estaba en esta visita a Ponce y a Puerto Rico. Él llegó, o sea, no llegó a visitar ningún área, ¿verdad? No llegó a visitar ningún área... ¿No salió de Ponce? Salió de Ponce. O sea, fuera del centro de la historia de Fiona Ferrer, ¿visitó algún área? No, estuvimos... Él estuvo en el puerto Las Américas, Rafael Cordero Santiago, y luego fue al centro de Cícero y Sonida Ferrer. No tuvo la oportunidad de ir a diferentes áreas afectadas. Hubiera sido lo ideal, pero por lo menos este servidor se le entregó una misiva al presidente con las prioridades y las situaciones más apremiantes que tenía la ciudad de Ponce. Alcalde, para su municipio, ¿hubo alguna petición especial que le hiciera usted al presidente? Bueno, precisamente le hablamos de la canalización del río Inavón, que es el río que está cerca del aeropuerto, que por primera vez impacta la pista del aeropuerto, que es una de las cosas que tenemos allí unas comunidades que se incomunican cada vez que se crece ese río. Ok. ¿Es verdad que cuando llegó el presidente Biden el casco urbano de Ponce no tenía luz? Precisamente como una hora antes, como en equipo soterrado de electricidad, había habido una falla y las brigadas de Luma, por lo menos, según le cuenta ese servidor, estaban trabajando en esa situación. Una pregunta más, rapidito, alcalde, y aunque sé que tengo personajes que pueden ayudar en la contestación, pero ¿por qué no estaban presentes sus alcaldes de la periferia que tienen el mismo daño o más daño que el propio Ponce? ¿Sabe por qué? Pues mira, en la actividad que hubo en el puerto estaba el presidente de la asociación de alcaldes, también estaba el presidente de la federación de alcaldes. Sí, pero Guánica, Laja, Cabo Rojo, Sajelar, Olmiguero. La invitación se la hicieron a este servidor directamente como sitio sede de la visita del presidente. En verdad que desconozco cuál fue la dinámica para no invitar a los otros alcaldes. Ok. Alcalde, un abrazo, gracias por estar disponible. Se lo agradezco. Un abrazo a todos. Sí, señor. Salud. De hecho, a los alcaldes que mencione no los invitaron allá, pero nosotros los invitamos aquí, vamos a hablar con ellos ya mismo. Pero mira, ¿por qué no invitaron a los demás alcaldes? Primero, que esto fue una visita que no fue planificada de meses. Esto, antes de que llegara el presidente aquí, quien estaba programado para llegar era Jill Biden. También, pero eso tomaba nada. El presidente toma la decisión de venir y venir a Puerto Rico, antes iba para Florida, Puerto Rico, decidió venir aquí y el miércoles a Florida. De esto ahorita tres cosas que desde hoy o mañana deben adelantarse. La primera, cambiar del PAN a SNAP, que es suplementar. Eso significa para Puerto Rico y las personas que reciben el PAN un billón de dólares más. Se lleva cabilleando un mes y medio. Segundo, resolver de una vez y por todas lo del seguro suplementario que Alejandro y yo lo pusimos dentro de la plataforma del Partido Demócrata para su elección a presidente. Eso significa que usted que me está viendo en su casa recibiría 300, 400 dólares más en su seguro social mensual y que nos discriminan por la cuestión del zip code. Tercero, obviamente, la reconstrucción de la red eléctrica que yo creo que la está cumpliendo y cuarto, una pregunta muy personal que él está de acuerdo conmigo, él está de ida para Puerto Rico. De esta pregunta, dejo... Pero él no habló de la estadidad. Él lo ha dicho durante la campaña que él personalmente favorece la estadidad para todos los puertorriqueños. Pero tienen que ganar en un proceso justo donde estén toda la fórmula y ustedes no quieren. No, ustedes no quieren participar en las otras cosas. Si me permites añadir algo que yo creo que es importante aquí para que Alejandro no se tenga que reír de nuevo. Una de las cosas que impide precisamente que el dinero federal tenga impacto real en Puerto Rico es la forma en que FEMA maneja el proceso y la forma en que Puerto Rico maneja el proceso. El 95% de la gente encargada de este proceso en Puerto Rico no saben cómo se monta un PW. Y si no sabes cómo se monta un PW el dinero nunca va a llegar. Eso es lo primero. Y eso es una situación crítica en todo el gobierno de Puerto Rico a nivel local. Lo segundo es que FEMA te trata como una compañía de seguro. Entonces te dice usted primero tiene que agotar el dinero de su seguro y yo le pongo lo que le falta. Tercero, lo que yo le voy a poner usted lo pone primero y yo se lo reembolso después. Estamos en un territorio en quiebra. Si estamos en quiebra no tenemos el dinero para poner nuestra parte primero. Y el presidente tiene en su poder alterar ese proceso para que FEMA ponga directamente la parte que le corresponde sin que sea dinero local primero al frente. Eso aceleraría dramáticamente la recuperación de Puerto Rico. Yo quisiera que luego de la pausa me expliquen cómo es que el anuncio más importante que se ha hecho hoy es ponernos un monitor prácticamente al secretario de energía. A eso le añado no es eso decirnos nuevamente ustedes no tienen la capacidad de hacer las cosas como las tienen que hacer. Bueno, puedes mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Voy a una pausa voy a la pausa y regreso con esa contestación con el alcalde de San Germán y otros líderes republicanos que han decidido hoy quieren hablar. Vamos a escucharlo. Venimos rápido. Adelante, Yelín. Y como ya lo dijo Ferdinand los alcaldes que no fueron invitados a la visita del presidente estarán aquí con nosotros pero eso será más adelante. además jugando pelotadura se dio la tarea de conocer lo que piensa nuestra gente sobre la visita del presidente Joe Biden se va a sorprender con las respuestas de muchos y recuerde que usted también puede ser parte del juego comenta ahora mismo en nuestro Facebook Live ahora pasamos con Ferdinand que nos tiene nunca esperemos que se traigan ayudas económicas claro y que se haga algo por este país creo que es un honor que él venga para acá visitarnos y se dé cuenta de la realidad de lo que estamos pasando eso es política igual que la que hay aquí queremos que venga para algo positivo vamos a tener fe de que esta vez van a administrar bien esas ayudas no se la van a robar pues realmente no creo que cambie absolutamente nada porque al final ya están bien puestos el cómo nos miran allá vamos a poderlo cambiar a partir de que nosotros hagamos cosas diferentes esperemos que sea algo positivo la ciudad no va a cambiar nada para mí no va a cambiar nada la impresión que sí pero aquí lo que tiene que hacer lo mejor es el gobierno que él pueda ver la realidad que pasó Puerto Rico y que lo lleven a los sitios que realmente tienen necesidad y que se pueda verla que haya un resultado beneficioso para los ciudadanos de Puerto Rico ahí está la gente en la calle opinando sobre esta visita del presidente Joe Biden a nuestro país tengo al alcalde de San Germán con nosotros y quiero conversar están haciendo una protesta en estos momentos Vigilio Olivera alcalde ¿me escucha? saludo sí, sí lo escucho qué bueno ¿dónde están ahora mismo? estamos en una manifestación aquí en San Germán que estamos exigiéndole a Luma no tan solo aquí en San Germán yo tengo aquí en San Germán otros alcaldes de la región estamos exigiendo la Luma más brigada para nuestra área que se energicen las áreas de San Germán que nos han dejado en el olvido no tan solo San Germán yo como alcalde abogo por mi pueblo pero aquí está conmigo el alcalde del Miguero el alcalde de Sabana Grande el alcalde de Iguanica y muchos líderes más allá de una línea partidista nos hemos unido como pueblo para hacerle un reclamo claro y contundente a Luma de que ya es suficiente alcalde necesitamos que vengan más brigadas a nuestra área ¿qué por ciento de luz tiene San Germán hoy? bueno según los anuncios que nos han dado estamos sobre el 43% pero la realidad del caso es que cuando nosotros vemos las áreas no son no hay un 43% estamos ahora pasando muchas áreas con muchos bolsillos y todo el campo está apagado alcalde le hubiese gustado bueno esta contestación sea la contestación de la pregunta pero ¿por qué no lo invitaron? ¿usted hizo algún reclamo para estar allí? ¿llamó a alguien? ¿llamó a Fortaleza para que lo incorporaran a esta visita del presidente o no? bueno a nosotros no nos notificaron en términos de estar con el presidente y como quiera se le envió todo el reclamo que nosotros teníamos para que estuvieran conociendo a través de las distintas oficinas en Fortaleza la comisaría residente pero no no fuimos específicamente invitados para estar allí con el presidente ¿le hubiese gustado estar allí y hablarle de frente al presidente sobre lo que está pasando en su pueblo? por supuesto no tan solo estar allí sino que viniera San Germán porque es importante que el presidente con sus propios ojos vean los daños que ocurrió el huracán Fiona y más allá a 17 días como ciudadanos americanos no tienen el servicio tan esencial que da vida como es el servicio de energía eléctrica alcalde gracias bienvenido un abrazo a todos los sangelmeños que están todavía sin luz 50% más o menos de la gente de San Germán o más sin luz según él aquí se incorpora a la discusión la senadora Nixa Morán la senadora del PNP y republicana también buenas noches a todos eso lo tomemos a mano no 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 para nada al contrario trajo luz a la mesa junto conmigo tiene que uno andar diciendo los defectos de la gente una de mis citas más célebres también me vale la opinión y yo secundo esa emoción fíjate mucha gente plantea y yo también un poco pienso igual o sea toda esta llegada para el presidente de los Estados Unidos todo este esfuerzo y vamos a trabajar el tipo de cosas pero allí en San Germán y en todos los pueblos de la periferia apenas ya el 40% de la luz no hay que hacer un ejercicio más fuerte de liderato y de mandar a Luma a ser más fuerte meter más presencia allí que dicen los alcaldes estaba escuchando el leguánica esta mañana decir que a las 4 de la tarde ya los camiones los están estacionando en el parque de pelota y a las 4 y media ya no hay nadie trabajando en su pueblo y están casi 0% de luz mira para empezar esta discusión tenemos que ser honestos y si no lo podemos aceptar en dos zonas una discusión es una cuestión política esta ha sido la vez que más rápido nos hemos recuperado de un huracán que no podemos comparar ni con María ni con Hortencia ni con Georges esa es la verdad pero dan 14 días en el sur no es lo que está pasando en el norte yo he estado en el sur en el norte no nos pasó casi nada fuera de toda baja y toda alta inundaciones que se pudieron mitigar rápidamente el sur el sur es otro caso y allí hubo daños reales parecidos en algunos lugares que yo visite el punto es si debería haber más presencia pues si la contestación es que si pero a 14 días el que los alcaldes estén reclamando es lo que tienen que hacer no puedo yo tengo la empatía estuve 108 días al lado de aquí yo iba aquí a 5 minutos 108 días sin luz y había gente al lado mío con luz dos semanas antes son los famosos bolsillos pero y lo que quiero decirles Luma tiene que atender lo que los alcaldes están pidiendo pero tampoco seamos ilógicos de que ya en 14 días 14 días veamos lo que destacamos hace un ratito en el setting del presidente de hoy eran en la parte de atrás generadores y los rollos de cable al frente eso viene sumado a un anuncio de que van a designar o designaron a la secretaria del departamento de energía a supervisar el restablecimiento de la energía la reestructuración o la reconstrucción del sistema como preguntaba Denise antes de la pausa no es un reconocimiento esa designación de que no lo estamos haciendo bien nuevamente Alex mira el escenario Alex sí, sí mira rollos de cable el planteamiento no se preocupe es que también el presidente está llevando un mensaje de que ustedes necesitan más ayuda de la que ya nosotros hemos brindado y entonces yo les estoy brindando con generadores y cables pues todo lo podemos ver depende del ojo con que lo mire o sea si vamos a ver una cosa buena es que entonces el presidente hizo un paso al frente y dijo que yo llegué no llegué a manos vacías no llegué con rollos de papel simplemente llegué con algo que es justo y necesario para los hospitales que tanto hemos hablado aquí por la falta de energía eléctrica y vino con los cables o sea vamos a hablar de la manera positiva ¿verdad? no todo es malo no es porque lo hemos hecho mal es momento de corregir pero vamos a hablar de una manera que podemos entrar en la discusión ¿qué vamos a hacer después? si vamos a coger una noticia mala de que nosotros no hemos hecho la manera más correcta de atender lo que es energizar a Puerto Rico pues claro está llevando un mensaje subliminal pero tenemos que cooperar o sea ya el mensaje está ¿qué nos resta? es ejecutar si vamos a tener un nuevo monitor para saber qué es lo que va a hacer el próximo Luma pues entonces vamos a ver qué va a pasar Luma o qué va a suceder aquí lo que falta es la mano de obra ¿qué le decían a la gente de esas hermanas de hormigueros que lo cojan con calma que allá fue más fuerte? no María en enero eso fue María ahorita también estamos hablando de Fiona olvides de María pero es que María es otra cosa pero es que hablamos aquí como si todos conociéramos el sistema eléctrico de Puerto Rico Ferdinand y todos nos creemos ingenieros eléctricos eso no es así de fácil el sistema eléctrico de Puerto Rico tiene un gran defecto es un solo sistema unificado no estás enganado un pedazo de otro los alcaldes están planteando que no hay presencia de Luma en su pueblo eso es todo olvídate del sistema es que no hay nadie trabajando aquí pero Ferdinand y nada de eso es culpa de los ángelmeños por eso es fantástico pero hay que levantar el sistema pero en los sitios como eso donde se cayeron los postes eso no se hace en 24 horas todo el mundo lo sabe pero el punto es que metan gente a trabajar que están haciendo eso que metan eso lo que dio a la gente licenciado lo dice un alcalde PNP no están llegando las brigadas ¿cuántas brigadas él quiere? él sabe cuántas necesita él conoce el sistema eléctrico de San Germán te voy a hacer el primer ejemplo aquí yo he escuchado en todos los programas que todo el mundo habla de que Luma habla de cuánta luz hay en un municipio el sistema está dividido por municipios está dividido por regiones los municipios están mezclados pero para usted entonces el manejo Luma es satisfactorio no es planteamiento es que el análisis que estamos tratando de hacer no es el análisis correcto Alejandro desde el punto de vista técnico eso es lo que estoy planteando no sé a qué se dedicaba es que eso no le corresponde al alcalde al alcalde le corresponde saber cuánta gente no tiene luz o cuánta gente él tiene una persona que él llama todos los días y le dice por dónde van el alcalde de Laja yo no sé a qué se dedicaba al alcalde de San Germán el alcalde de Laja era el jefe de la autoridad y los celadores de la autoridad en Laja y conoce el sistema y ha dicho que es un desastre que no tiene las brigadas que se necesitan o sea que sí conoce el sistema de su pueblo y ha dicho que es un desastre yo noto que en San Juan el PNP defiende a Luma yo no lo puedo entender ¿por qué? porque referirse a San Germán a la gente a los sangelmeños y a la gente de Laja y a la gente de Laja y a la gente de Cabo Ro como bolsillo es una ofensa bueno yo te voy a explicar por qué porque la autoridad eléctrica quebró o se te olvida que la autoridad quebró bajo tu mandato quebró bajo tu mandato está en quiebra esto es consecuencia de la quiebra de la autoridad Alejandro se tuvo que privatizar porque quebró no tiene dinero mira yo no voy como Ferré decía que la verdad no grita la verdad convence no te voy a gritar de vuelta es verdad lamento el tono pero la realidad es esa Alejandro pero se te olvida que yo heredé el gobierno de una administración que tomó dieciséis mil cien millones en deuda eso es falso la administración eso es incorrecto pero no me gritas en el oído es poca la gente que me pueda hablar bajita en el oído y es una falsedad gritarme que te cuento mira es una falsedad ahí están los números ahí están los números Ángel dieciséis mil cien millones no es cierto pero yo te dejé hablar con permiso con permiso mire Alejandro ahora soy yo que no te vas a dar tengo que hacer una corta poción eso es rápido muy bien de acuerdo Felina segunda la segunda la emoción yo sé que usted quiere escuchar que tiene que decir Alejandro García Padilla pero eso será cuando regresemos porque hay más interioridades de la visita de Joe Biden además municipios que todavía continúan verdad el reclamo de que energicen sus comunidades con eso venimos no se vaya lejos esto es jugando pelotadura liste de la esquina famosa ahora ubicados en el primer nivel de Plaza Las Américas bueno regresamos aquí a jugando pelotadura interrumpimos un turno que tenía Alejandro casi de privilegio personal y para aclarar un señalamiento que hace Ángel pero adelante Alejandro que voy en los próximos minutos a conversar con el alcalde de la Aja que tengo aquí digo importante y lo mencionaba el alcalde de la Aja conoce su sistema nombrarles a ellos por si ellos me parece ofensivo ya a estas alturas yo entiendo eso verdad y decía como ahorita Ángel dice que no Ángel dijo que quebraste el autor en el Aja la deuda de Puerto Rico aumentó en cuatro años 16.100 millones esos son los números verdad en el cuatrino de Aníbal aumentó 14.9 esos son los números verdad un cuatrino popular aumentó 14.9 el PNP aumentó 16.1 son los números la deuda en esos dos cuatrino casi se duplica la deuda de 70 años pues esos son los números en esos dos cuatrino 32 mil millones de pesos en deuda nueva no solamente eso te digo Vía Verde que no se dio que no tenía permisos costó 100 millones de la autoridad o sea que venir a echar culpa hay que tener cuidado aquel proyecto aquel megatubo que querían hacer costó 100 millones y no tenía permisos ahora bien lo cierto es que aunque la autoridad estaba en malas condiciones antes que Luma los puertorriqueños piensan que hoy está peor porque sienten que está peor bueno si el PNP piensa que hoy la autoridad está mejor pues fenomenal Alejandro no hay problema pero podemos discrepar pero vamos a discrepar además de con amor con hechos con los datos vamos a preguntarle a los que saben porque ni tú y yo somos electricistas Felina usted entrevistó usted entrevistó usted entrevistó a Jaramillo verdad que usted entrevistó a Jaramillo y qué dijo ya está en las redes que tuviesen paciencia y que esto tardaba 5 años el que tiene toda la solución ahora le dijo al pueblo de Puerto Rico tardaba 5 años 18 meses le han dado a Luma y quieren que resuelva lo que no pudieron resolver tú lo que me estás diciendo que no estamos mejor tú lo que me estás diciendo es que estamos peor porque hay que darle tiempo no no estamos diciendo que estamos mejorando el sistema que estaba colapsado vamos a añadir un dato adicional nos hemos hablado aquí de la generación todas las plantas en Puerto Rico están totalmente obsoletas en tecnología en capacidad y en el costo de operación todas hay que hacerlas nuevas el gobierno de Puerto Rico no tiene ese dinero hay que ir al sector privado para hacer eso pero no olvidemos que aquí ha habido apagones históricos y no quiero volver a ser fuerte yo tuve uno en este cuadro y hubo otro me acordaba del tuyo y de otro más el de este cuadro ya te olvidó no también pero esos apagones ¿qué son? la generación mayormente no es la distribución o sea que es la próxima fase bueno es que si tú no reconstruyes el sistema completo eléctrico tienes dos problemas graves o sea vamos a tener un lumita para la generación y él mencionó no muchos porque tienes que ponerlos a competir para que baje el costo de la energía hay que recordar también que en su momento el pueblo de Puerto Rico pidió la privatización de la autoridad de energía eléctrica fue un reclamo del pueblo pero tampoco en un año vamos a ver un resultado tan rápido si hubiésemos hecho el tubo si hubiésemos hecho el tubo que se detuvo por política hoy tendríamos una generación diversa menos costosa que la que tenemos usted dice el que detuvo Fortunio que ya tenía los permisos cualquiera de los dos porque el otro no tenía los permisos porque el planteamiento era sencillo había que diversificar las fuentes de energía pero es que no se puede construir un tubo sin los permisos en Puerto Rico todo se cuestiona todo se protesta y después cuando no se puede hacer también se protesta pero hasta que no entendamos que tenemos que cambiar todo este sistema eléctrico de la A a la Z y hacerlo costo efectivo pues esto no va a resolverse es fácil de echar culpa el servicio está peor y es más caro no hacemos lo que tenemos que hacer no apoyamos no se hace lo correcto lo criticamos con la jefa de la división de la Secretaría de Defensa de Energía de Energía podemos lograr ahora que a ver si nos da defensa no es que es un compromiso es un compromiso ahora hay un compromiso federal y ese compromiso federal pues obviamente tiene unas consecuencias favorables para Puerto Rico si no vean las encuestas de pelotadura donde la gente dice que quieren a Luma y no lo que teníamos antes eso dicen los números porque eso fue lo que el pueblo pidió en un momento dado hay que dar oportunidad también cuando fue que el pueblo pidió yo quiero saber yo sé que había un reclamo generalizado pero no hubo pero hubo alguna encuesta hubo algún referéndum yo no recuerdo eso y si aún cogemos las encuestas más recientes del programa sabemos que la gente está satisfecha con la ejecución de Luma Alejandro tú quieres que volvamos a la autoridad yo lo que digo es que nos ofrecieron nos dijeron que con la privatización el servicio iba a ser mejor iba a ser más barato y hoy no es mejor y no es más barato yo prefiero la empresa pública para los monopolios ustedes le han dado un monopolio a una empresa privada bueno no hay competencia Luma tiene competencia gracias a los cuatro la generación no la distribución es el sistema eso es lo que nos estaba ofreciendo pero es que volvemos mira que ya se acabó tengo que pausar tengo que pausar pero mañana bueno mis amigos vamos a pasar a la encuesta claro que tiene una pregunta interesante ¿de qué se trata Denise? claro que sí Ferdinand cree que la visita de Biden agilice el proceso de recuperación de la isla tras el paso de Fiona sí o no escaneen el QR code que aparece en pantalla bájenlo en la aplicación de Facebook en jugando pelota dura mira se nos quedó este Alex y tenéis muchos videos que hay de toda esta visita de Biden pero todos están acadoradas la discusión Ángel y Alejandro sí Ángel y Alejandro estaban con los viejos tiempos los dos ahí y entonces no pudimos presentarlo pero mañana vamos a presentar estos videos un poco este video que la gente no se dio cuenta de cosas que pasaron y también seguir analizando todo lo que tiene que ver con la reconstrucción mañana viene Nidia Velasquez que tú sabes que ahí excelente Ángel dijo que esa vez cometió un error Joe Biden abrazarlo yo creo que fue una movida brillante y segundo viene también la secretaria de la gobernación con la secretaria de obras públicas para hablar de la reconstrucción de las carreteras contra estos chavos nuevos muy bien así que vamos a ver qué pasa mañana nos vemos cuídense los dejamos con la bóveda buenas noches y no 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 Gracias.